... ...y agradeciéndole a Víctor Juan Borroy, en nombre de la comisión organizadora... ...poder contar con él para este acto como conferenciante inaugural... ...de estas segundas jornadas. Asimismo, también quisiera agradecer la oportunidad... ...y la grata tarea que se me ha encomendado de presentar a Víctor Juan, una persona... ...que conozco hace muchos años, que me valoro sobremanera y a quien se le ha encargado... ...abrir este ciclo de conferencias con un tema tan sugerente como qué puede hacer... ...el Museo Pedagógico de la Educación en el siglo XXI. Como nuestro conferenciante... ...relata en un texto autobiográfico, cuando cumplió dos años, su madre... ...le compró una bata y una silla de anea y le llevó a la escuela de la balsa en Caspe... ...donde doña Julia hizo de él, como él comenta, un párvulo de provecho. Desde entonces, vive en las aulas. Primero como alumno, naturalmente... ...luego como maestro durante 15 años por diferentes escuelas de Aragón. Desde hace unos 15 cursos como profesor universitario en la Universidad de Zaragoza... ...y en la última década, además, como director del Museo Pedagógico de Aragón. Víctor Juan es profesor de teoría e historia de la educación de la Universidad de Zaragoza... ...en la que en 1996 defendió su tesis doctoral sobre los maestros aragoneses... ...en el primer tercio del siglo XX. Ha publicado libros y numerosos trabajos... ...sobre historia de la educación. Ha difundido estudios y monografías... ...sobre maestros, maestras y centros escolares. Ha editado memorias y diarios... ...también de maestros y maestras muy significadas. Desde hace 10 años, coordina una revista de cultura aragonesa denominada Rolde... ...y desde hace 4 años, colabora semanalmente en el Heraldo Escolar... ...el suplemento de educación del famoso, del conocido periódico Heraldo de Aragón. Víctor Juan también ha publicado 4 novelas y es autor de diferentes relatos cortos... ...uno de los cuales obtuvo en el año 2013 el primer premio... ...en el certamen de relato corto de la ciudad de Caspe. Desde su inauguración en el año 2006 dirige el Museo Pedagógico de Aragón. Una institución que él ha convertido en una institución modélica... ...en un museo de referencia a nivel nacional... ...que ha desarrollado a lo largo de su primera década intensa, década de existencia... ...una labor, como vamos a tener la oportunidad de apreciar, encomiable. Como Víctor Juan afirmaba en una reciente publicación sobre los museos pedagógicos en España... ...la recuperación de nuestra historia educativa es esencial para diseñar el futuro de la educación. Estamos convencidos que sin memoria no puede haber una auténtica innovación. Víctor Juan indicaba que las tres líneas esenciales que debían marcar el futuro del Museo Pedagógico de Aragón... ...eran recuperar el patrimonio histórico educativo, analizar la educación del presente... ...y soñar la educación que precisamos. Contamos con Víctor Juan, sin duda, una de las voces más autorizadas del Museo Pedagógico español... ...para intentar abordar, para intentar dar respuesta a lo que constituye el título de esta conferencia... ...¿Qué puede hacer un museo pedagógico por la educación en el siglo XXI? Estoy convencido que en su intervención hallaremos las claves y las respuestas a esa pregunta. Bienvenido a Murcia y muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes, señora vicerrectora, señor director general, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora su invitación para participar en estas jornadas. Para mí es un placer estar aquí hoy y estar en Murcia. Y quiero agradecer también a Pedro Luis por esta presentación que ha hecho tan amable. Él y yo somos amigos y se nota en las cosas que me ha dicho. Y mientras él hablaba, me ha ocurrido lo mismo que me ocurre cuando oigo estos relatos, ¿no? De cosas que uno ha hecho, que pudiera parecer que uno ha hecho muchas cosas. Y en realidad solo he hecho una. Todo es una cosa, todo es lo mismo. Esto lo he descubierto con el tiempo, ahora que me he hecho mayor. Y entonces a mí lo que me ha ocurrido con el tiempo es que todo es un cuento que puedo contar de muchas maneras. Entonces lo que me pasa en el museo yo lo llevo a la facultad. Mis alumnos de la facultad vienen al museo. Todo lo que me pasa en la facultad y me pasa en el museo lo llevo a casa. Y cuando yo me presento en el mes de septiembre a los estudiantes pues les digo que en realidad yo les voy a dar una asignatura que recorre dos siglos de historia de la educación. Pero que en realidad no es una asignatura muy importante porque yo lo que les voy a hablar es de mi vida. Y les pongo como ejemplo Antonio Viñao y yo, también es una de las personas que yo quiero muchísimo y que admiro mucho su magisterio y su hacer profesional. Pues tuvimos la fortuna de recuperar hace ya mucho tiempo, en el año 99, el diario de una maestra aragonesa que se llama María Sánchez Arbós, que estuvo muy vinculada a la institución libre de enseñanza. Una maestra que sufrió la depuración del magisterio después de la guerra civil. Que dirigió durante la república una escuela en Madrid que se llamaba Francisco Giner, tenía este significativo nombre. Y bueno, pues aquella es una de las aventuras que yo creo que me han hecho más feliz nunca. Yo traté mucho y trato todavía afortunadamente al hijo de Doña María, que se llama José Morelón Tañón. Esta mañana le contaba a Antonio que el Día de Reyes ya cumplió 94 años. Yo lo conozco, lo trato pues hace 15 o 16, nosotros nos susteábamos como es normal, ahora ya nos tuteamos, yo he estado en su casa en Tenerife, él ha estado en mi casa en Zaragoza. Y les digo a los estudiantes que José Morelón Tañón llama mucho a mi casa. Y digo, pero ya no llama para hablar conmigo, llama para hablar con mi hijo. Y llama demasiado. A mí no me gusta que llama tanto, porque llama cada vez que el Zaragoza pierde. Entonces como perdemos tantas veces, pues José Morelón Tañón llama a casa y le dice a mi hijo, no te preocupes Guillermo, los he visto bien, han tenido mala suerte, queda mucha liga, en fin, estas cosas que nos decimos para consolarnos. Entonces todo, todo lo que les ha contado Pedro Luis, todo forma parte de lo mismo. Yo le decía a Antonio Comiendo que el Museo Pedagógico de Aragón, que enseguida ya voy a entrar en lo que es y lo que queremos que sea, pues es el proyecto de mi vida. Mi abuela, que es una de las personas que más echo de menos, cuanto más crezco más la echo de menos. Cuando yo era pequeño me decía una cosa que decimos allá en Aragón, me decía Maño, que pocas aguantaderas tienes. Que poca paciencia tienes. Y sin embargo me he descubierto que con el Museo Pedagógico de Aragón, con este proyecto he tenido una paciencia y la sigo teniendo pues casi infinita. Yo creo mucho en el trabajo que hemos hecho. Yo creo que un museo pedagógico es un museo absolutamente sostenible y al que se le puede sacar mucho partido y que admite muchas lecturas. Y el museo que yo voy a proponer no es ni siquiera el Museo Pedagógico Aragón, es el Museo Pedagógico Aragón mejorado. Pero les voy a contar primero de dónde les hablo que es desde este museo que se creó hace 10 años. Se creó en Huesca. También yo soy muy partidario de esa descentralización que todo no tiene que estar en Zaragoza. Aragón pues es un sitio que tiene una gran ciudad que es Zaragoza con 700.000 habitantes. Y Huesca tiene unos 50.000, 52.000 para que se hagan una idea. En nuestra provincia de Zaragoza pasamos de una ciudad grande, que es la capital, y la siguiente ciudad es Calatayud, que tendrá 24 o 25.000 habitantes. Entonces tenemos un territorio complicado de atender porque es muy grande, muy disperso, con poca población en la zona rural. Entonces que en Huesca esté el Museo Pedagógico de Aragón es un aliciente y es una apuesta que yo la voy a defender siempre. Entonces en Huesca se produjo una conjunción de los astros, que a veces es necesaria para que estas cosas ocurran. Durante 10 o 12 años un maestro que dirigía un centro de profesores, Rafael Jiménez, recogió materiales que se quedaban en las escuelas cuando las escuelas cerraban. Cuando una escuela cierra se queda el tiempo detenido allí dentro y a veces hemos visto incluso la última anotación de la maestra en la pizarra. Jueves 27 de febrero de 1982 y se quedan los libros y las láminas y los cuadernos y la documentación administrativa y el mobiliario. Y esto estaba allí abandonado y se iba deteriorando y Rafael Jiménez le debemos siempre este interés por recuperar esas piezas y por recogerlas en el centro de profesores. Él había organizado algunas exposiciones y entonces ya se sabía que había, él las hacía a su manera, como es normal, que había una, yo no voy a decir una colección, porque yo a esto le llamo una recolección. Se había recogido, pues había una recolección de objetos. Por otra parte, el ayuntamiento de Huesca tenía un espacio en el centro de la ciudad, el antiguo mercado, que llevaba 10 años cerrado. Había habido proyectos de instalar allí un museo de la ciudad, nada había salido adelante y entonces pues se decidió instalar allí el museo pedagógico. El museo pedagógico es muy sostenible, entre otras cosas porque nace de la colaboración del ayuntamiento y de la consejería de educación. Y también de la universidad, que vieron bien que yo me incorporase a la dirección del museo. Entonces hay un convenio entre la Universidad de Zaragoza y el gobierno de Aragón. El gobierno paga un profesor asociado que hace parte de mi trabajo. Es que yo dedico a la dirección de este museo. Tengo un amigo que me dice que no se enteren de que pagarías por hacerlo, porque si no igual te hacen pagar un dinero, ¿sabes? Por las horas que metes allí. Entonces, bueno, nosotros abrimos allí ese espacio, que son como unos mil metros cuadrados. Claro, cuando uno no tiene museo esto le parece que es muchísimo, pero háganme caso, es muy pequeño. Nosotros estamos buscando otra sede. Se creó el museo oficialmente por un decreto del gobierno de Aragón el 18 de mayo de 2006, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos. Y entonces el director general de Patrimonio, de Cultura del gobierno de Aragón, que es el director del Museo de Teruel, es decir, alguien que viene del entorno de los museos, me decía algo que yo no entendía. Me decía que lo importante es crear el museo. Dice, luego tú ya le buscaremos espacio, ya cambiarás los paneles, ya... Pero lo importante es que el museo exista. Yo no lo entendía así, ¿no? Bueno, me parecía que el museo tenía que estar ya en un sitio definitivo, que los paneles tienen que ser como yo quisiera, que teníamos que tener todo en las condiciones. Y ahora sé que tiene razón. Lo importante es que el museo exista y el museo puede estar en un sitio, puede estar en otro, puede estar en dos, se cambia la exposición permanente, se desmonta y se pone nueva, pero lo realmente importante es que en Aragón hay un museo pedagógico, que tiene un presupuesto recortadísimo en los últimos tiempos, no hay... estamos todavía asumidos en la crisis, a todos nos alcanza. Y bueno, yo vengo del mundo de la educación, pero ahora me trato con las gentes de patrimonio. Entonces, para que vean ustedes cómo es esto, me decía un técnico de patrimonio que gestiona una fundación, la Fundación Torralba, dedicada al arte japonés, que él tiene de presupuesto ahora para el funcionamiento de la fundación lo que en los buenos tiempos, que son los tiempos en los que se realizó el museo pedagógico, tenía para el aperitivo de principio de curso. Entonces, lo que antes gastaba en el aperitivo, ahora lo tiene que repartir para todo el año. A nosotros también nos ha alcanzado esto y entonces, pasa que hemos ido haciendo cosas, porque el museo pedagógico es un sitio donde con muy poco recurso se pueden hacer muchas cosas. Lo complicado es encontrar el sentido de las cosas. Esto es lo que más me cuesta a mí, me cuesta en la vida y me cuesta en el museo. El sentido que las cosas tienen, qué es lo que queremos contar. Entonces, nosotros en estos diez años, que es un tiempo corto para una institución, yo a veces digo que somos como un niño de cuarto o quinto de primaria. Cuando en lugar de ser un niño de cuarto o quinto de primaria, el museo pedagógico de Aragón llega a hacer su máster, hemos cumplido 20 o 25 años, pues claro, la estela de trabajo yo espero que sea muchísimo más amplia. Pero aún así hemos hecho cosas, no hemos dejado de hacer cosas. Les voy a contar algunas para que se hagan una idea. Les hablaré en primer lugar de la colección del museo pedagógico. Nosotros, cuando el museo pedagógico abrió sus puertas, no sabíamos a ciencia cierta cuántas piezas teníamos, porque teníamos esa recolección que estaba guardada en cajas, o estaba en varios almacenes, en un instituto, en unas aulas que nos dejaron allí en la antigua universidad laboral, en malas condiciones, las condiciones que desde el punto de vista técnico, de los conservadores, de los restauradores, pues enseguida nos dijeron que aquello no podía estar allí. Entonces, pero sabemos que abríamos con unas 5.000 piezas, 4.000 y pico, 1.400 expuestas, esto sí que lo sabíamos, estaban en la exposición. Actualmente tenemos en el museo 18.000 piezas. En 10 años hemos aumentado la colección, gracias a las casi 200 donaciones que hemos tenido, porque tampoco compramos nada, no tenemos recursos para comprar. Pero existe un museo pedagógico, los centros que tienen fondo antiguo, fondo que no utilizan, y que consideran que es un bien patrimonial, porque lo es, porque es que estas piezas hablan de nosotros, de todos nosotros, hablan de la sociedad, hablan de lo que hemos sido, hablan de los valores que ha habido en cada época, de los modelos de socialización, de lo que en cada época nos ha parecido importante. Pues los centros que tienen material antiguo, material histórico, nos han hecho donaciones al museo. Y también particulares, muchísimos particulares, que yo creo que es una prueba de la simpatía que el Museo Pedagógico de Aragón despierta. Vienen las personas al museo, ven que tenemos cuadernos escolares, ven el uso que hacemos de estos documentos, y entonces nos donan, o depositan en el museo, cuadernos que tienen en casa, o labores, o fotografías, o manuales escolares, orlas de cuando estudiaban, todo eso, a nosotros en el Museo Pedagógico nos interesa todo lo que nos ayude a entender qué ha sido la escuela, qué ha sido ser niño, el concepto de infancia de cada época, y qué ha sido ser maestro. Fundamentalmente, esto es lo que les decimos a las personas cuando nos dicen si las cosas nos interesan. Entonces, la colección empezamos a catalogarla enseguida. Una de las cosas que hemos hecho en el museo, yo creo, es que me gusta mucho la expresión de que no hemos renunciado a nada. O sea, nosotros no esperamos a tener la colección inventariada o catalogada para admitir más donaciones, o para investigar sobre los fondos, o para empezar a hacer visitas guiadas y talleres. Nosotros todos lo hemos hecho a la vez. Y además yo, las personas que trabajan conmigo en el museo, que actualmente son una maestra, una conservadora y una ordenanza, también hemos tenido tiempos mejores, de dos maestras en comisión de servicios, puestos por la consejería, pues les digo que hemos de trabajar mucho. Hemos de trabajar mucho, hemos de demostrar que este es un proyecto que tiene sentido. Ya llevamos diez años, cuatro consejeras, cuatro directores generales, o sea que este ya no es el museo del consejero que lo creó, este es el Museo Pedagógico de Aragón. Pero hemos de trabajar mucho todavía, en un tiempo y en una dedicación larga. Pero enseguida nosotros empezamos a catalogar las piezas con un sistema, que es el sistema del Ministerio de Cultura, con el sistema DOMUS. Es una gran base de datos que permite la gestión de la colección. Porque también he aprendido que sin colección no hay museo. Y que una cosa es la colección, cuando está estudiada, inventariada, ubicada, etcétera, etcétera. Y lo otro es una recolección, felizmente guardada, conservada, posiblemente, si no hubiera personas que muchos conocemos, que han recogido materiales escolares, pues a lo mejor se hubieran perdido. Pero eso no es una colección. En segundo lugar, por el Museo Pedagógico, pues han pasado 140.000 personas. Que son muchas y pocas. O sea, son muchas y pocas. Son muchas, pensando en que somos un museo humilde, somos un museo pequeño, nuevo, estamos en una ciudad pequeña, esto mismo puesto en Zaragoza, pues a lo mejor lo estaría multiplicado por 10, fácilmente, porque la ciudad también está multiplicada por 10. La mayor parte de estos visitantes son escolares, de todos los niveles educativos, desde niños de 3 años, de educación infantil, que nos enseñan cosas maravillosas. Hace un par de años, estaba yo contándoles quién era Ramón Hacín, luego a lo mejor les cuento alguna cosa más, porque es una de las personas más importantes para nosotros, y más importantes en mi vida. Y yo les digo a los niños, pues que, bueno, la historia empieza que Ramón Hacín tenía un perro que se llamaba Toby. Y nuestra consagración es que cuando vienen los niños y ya les decimos Ramón Hacín tenía un perro, pues ya hay niños que dicen que se llamaba Toby. Y esto no es una invención, o sea, Ramón Hacín escribió un artículo que decía yo tenía un perro, Rabón, que era famoso en la ciudad como los tontos de Capirote. Este perro se llamaba Toby, y era un perro alegre, les decimos a los niños, era un perro alegre, que salía de paseo con Ramón Hacín, corría a su alrededor, y que cuando Ramón Hacín le ponía el bozal, tal y como mandaban las ordenanzas municipales, el Toby se ponía triste, se iba a un rincón, y ya no quería jugar. Entonces un día Ramón Hacín tomó un bote de pintura marrón y le pintó al Toby el bozal. Los laceros municipales de lejos creían que llevaba la pieza puesta y el perro corría libre y alegre. Esto tiene sentido para la historia que continúa de Ramón Hacín, una historia que es muy dramática, porque el primer fusilado en Huesca era profesor de la escuela de magisterio, pero los niños de tres años se van del museo sabiendo que Ramón Hacín era un hombre bueno, tenía un perro que se llamaba Toby, se casó con una señora que se llamaba Conchita, y tuvo dos hijas, Cate y Sol, y que era profesor en la escuela de magisterio. Cuando yo a los niños les digo ¿sabéis qué es la escuela de magisterio? me dicen que no, como es normal. Y entonces yo les digo pues es el sitio donde se fabrican las maestras. A ellos les parece bien, y a mí también, y así lo dejamos estar. Pero, hace un par de años había unos niños de G.A. de los Caballeros, y cuando les hice la pregunta ¿sabéis qué es la escuela de magisterio? Levantó uno la mano, yo le di la palabra, intrigadísimo, y me dijo es la escuela de magia. Y entonces, pues claro, yo ahora, desde entonces, cada septiembre, cuando le doy la bienvenida a los estudiantes que vienen al edificio de la antigua escuela de magisterio, pero que ahora se llama Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, pues les doy la bienvenida a la escuela de magia. Nos han pasado centenares o miles de cosas, yo creo que el museo despierta esta complicidad porque todos le encuentran sentido. O sea, un museo pedagógico es un sitio que se explica solo, porque todos hemos transitado por ese espacio. Cuando nosotros no estamos, pues las personas que nos visitan hacen una lectura, su lectura. Claro, cuando nosotros estamos podemos contar los secretos que las piezas guardan. podemos contar los cuentos que las piezas nos quieren contar, pero si no, aunque no estamos nosotros, las personas deambulan y ven pupitres que no son los suyos pero son muy parecidos, ven mapas, ven fotografías de maestros, ven manuales escolares, ven cuadernos, ven... y todos pueden hacer una lectura. Y a los niños, a los niños pequeños de tres años, de cinco años, de ocho años les gusta muchísimo. Y a mis alumnos de la facultad que también vienen y de la Facultad de Educación de Zaragoza vienen todos los alumnos de primero todos los años. Entonces, estos 140.000 visitantes que son muchos y pocos, casi todos son visitantes VIP, que me gusta a mí decir, que son estos grupos, ¿no? A mí me dieron a elegir cuando había que recortar el horario de apertura del museo, me dieron a elegir o abrir el fin de semana o abrir entre semana. Y entonces yo elegí abrir miércoles, jueves y viernes para poder atender a los escolares porque si no, no hacemos nada con que venga mucha gente los fines de semana pero ni siquiera nosotros podemos estar allí, ¿no? Entonces, por ahí han pasado 140.000 visitantes. Hemos diseñado cinco talleres, los hemos diseñado y los desarrollamos nosotros. Uno es sobre Ramón Azín, otro es sobre Joaquín Costa, no hablamos del Costa de oligarquía y caciquismo, hablamos de ese Costa que teniendo 18 años en un diario de juventud dijo, si no puedo estudiar no quiero vivir. Y entonces esta pasión por el conocimiento es lo que nosotros intentamos contarles a los escolares de todas las edades. Esta necesidad de encontrar un sitio en el mundo, de ser dueño de ti mismo en un mundo cada vez más complejo. Por eso digo que todas las cosas que hacemos en el Museo Pedagógico no miran al pasado. Nosotros intentamos que todo lo que, esta recuperación que hacemos, lo que nos sirva es para entender el presente. Entonces cuando vienen mis alumnos y cuando vienen chicos de la ESO les decimos que Joaquín Costa era un niño como ellos, era un chico, era un joven como ellos, pero que tenía las cosas más difíciles que ellos porque era muy pobre y además estaba enfermo, pero sobre todo lo que tenía era esta pasión por el conocimiento. Si no quiero estudiar, si no puedo estudiar, perdón, no quiero vivir. Hacemos otra que es de 100 años de educación que lo hacemos con unas fotografías, hacemos un repaso a toda la historia del siglo XX. Hacemos una que les divierte mucho a los chicos sobre el sistema métrico decimal, pero que claro, los chicos no vienen al museo a aprender a pasar de metros a decímetros ni a kilómetros, no, vienen a saber, a aprender palabras, aquellas antiguas palabras que se utilizaban para medir, para pesar, para contar y cómo hubo necesidad de unificarlo y les contamos un cuento que tiene que ver con la construcción de una casa donde el herrero es valenciano, el cantero es vizcaíno y bueno, lo pasan bien y luego hacemos experimentos de medida. Una de las cosas que hacemos en el museo es que contamos cuentos que empiezan y terminan allí, no queremos caer en el didactismo de hacer unidades didácticas, nosotros queremos que lo que pase en el museo empiece y termine en esa hora de visita o en esa hora y media de visita. Esto también es singular, todos los museos en Aragón prácticamente tienen externalizadas las didácticas, claro, no son pedagógicos como nosotros y cuando nos gusta mucho cuando la consejería nos pide visitantes, visitas guiadas, coste de las visitas guiadas, nos gusta mucho poner en la casilla cero euros, cero euros, porque las pensamos nosotros y las hacemos también nosotros. Yo cuando estoy, que tengo una vida así partida entre la universidad y el museo, la maestra que tenemos en comisión de servicios y bueno, todo el mundo que está por allí y la conservadora cuando tiene que echar una mano también echa una mano. Otra de las cosas que hemos hecho durante diez años es nuestra participación en exposiciones organizadas por otras instituciones o por otras entidades. Nosotros hemos colaborado con cuarenta y dos exposiciones organizadas en distintos lugares del Estado, fundamentalmente en Aragón, pero también fuera. Aquí en Murcia trajimos una exposición sobre escuela rural a uno de los centros de profesores, muy al principio, hace a lo mejor siete u ocho años. Hemos participado también en veintisiete actos diversos, jornadas, encuentros científicos, semanas culturales, aniversarios de centros. Quiero decir que el Museo Pedagógico presta este servicio y hemos prestado tres mil cuatrocientas noventa piezas. Esto así no lo puede decir ningún museo más que nosotros, ¿no? Quiero decir que pues hubo una exposición hace poco sobre cuarenta años de la dictadura del general Franco y entonces un profesor de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, montó una exposición con dos sedes en Zaragoza capital y reproducía un aula del nacionalcatolicismo. Salieron casi cuatrocientas piezas. Claro, entendiendo que una pieza es el chino, José Antonio, Franco, la Inmaculada, el brasero, en fin, la recreación de un aula, ¿no? Y fue lo que tuvo más éxito de toda la exposición porque estos materiales son muy próximos a la gente, ¿no? Hay un museo que a mí me, que es el museo que en realidad más me interesa, que es este museo de la inteligencia, este museo simbólico. A mí, muy al principio de la creación del Museo Pedagógico, una periodista que es de Zaragoza pero que escribe en cuadernos de pedagogía, me hizo una entrevista y yo dije algo que intuitivamente pero que luego con el tiempo me he dado cuenta que fue un gran acierto. Ella me preguntaba por la sala más importante o por lo más valioso que se puede ver en el Museo Pedagógico Aragón y yo le dije que lo más importante del Museo Pedagógico Aragón no se puede visitar. Cuando se crea el Museo Pedagógico y ojalá ustedes lo tengan creado muy pronto, cuando se crea un Museo Pedagógico se crea también un espacio simbólico para la reflexión, para el debate, para la investigación, para la recuperación, para la todavía necesaria memoria. Luego hablaré también de esto, ¿no? Y nosotros ese espacio pues lo hemos transitado con nuestras publicaciones. En este tiempo, en estos diez años hemos editado veintitrés libros, algunos de ellos celebradísimos sobre Freinet, por ejemplo, los maestros freinetistas aragoneses de los años treinta, es de las cosas más hermosas que nos podemos contar, luego a lo mejor les contaré algo más. Hemos editado memorias de maestros, hemos editado pues yo que sé, pues una pieza muy humilde que es una obra de teatro que escribió un maestro de un pueblecito de Huesca para celebrar la fiesta del árbol. ¿Qué hace el museo? Pues gasta un poquito de dinero porque es un folleto a una tinta de 16 páginas. Le encargamos a un amigo que sabe del tema o conoce al maestro en este caso porque también escribía poesía en una de las lenguas que se hablan ahí en la montaña, en Belsetán. Y el museo pedagógico diseña una carpeta. Cumplimos muchos objetivos, es la propia difusión del museo pedagógico, es la recuperación de la historia de un maestro culto. A nosotros nos interesa mucho, nos gusta mucho contar que hubo maestros cultos, maestros que hicieron libros, maestros que pronunciaron conferencias, que salieron al extranjero, maestros que participaron en el debate científico de construcción de las disciplinas y que hacían sus libros de geografía, de historia, sus libros de lectura, sus aritméticas. Yo les digo a mis alumnos que hoy, que los maestros hoy escribamos es revolucionario. Pero que aquellos maestros no solo escribían, es que hacían los libros y aquí en la región de Murcia, pues habrá los maestros murcianos a los que yo no conozco porque yo me he centrado en los maestros que yo tenía más cerca, que hicieron sus libros de lecturas y sus historias y dieron conferencias y pusieron en marcha iniciativas muy interesantes. Les ha comentado Pedro Luis que hace 20 años o 20 y tantos yo hice la tesis sobre estos maestros. A mí, eso que les decía que todo es lo mismo, descubro que para mí es muy importante contar quiénes fueron los maestros porque los maestros explican la escuela con su formación, con su manera de entender su profesión, la metodología, el aprendizaje, la infancia, etc. Me ha interesado mucho más esto para entender la escuela y la educación que no los grandes textos de personajes o lo que dijo el boletín oficial o lo que dicen los libros hechos en editoriales pues de grandes tiradas y muy potentes desde el punto de vista económico. Entonces, nuestros libros nos han servido para eso. Hemos hecho cosas muy bonitas y costosas y otras cosas que apenas nos cuestan mil euros. Tú regalas un álbum de fotografías que nos cuesta a nosotros un euro un álbum de fotografías. No sé si luego he traído alguna foto. He traído 30 fotografías para que vean un poco todo esto de lo que les cuento. Y son pequeñas inversiones a las que se le saca muchísimo, muchísimo partido, muchísimo rendimiento. Las biografías de los maestros, las metodologías, los proyectos, la trayectoria de la educación. ¿Y saben por qué hacemos esto? Porque yo, que me dedico también a la teoría y a la historia de la educación, sé que cuando miramos el siglo XX, cuando miramos el siglo XX, lo mire uno desde donde lo mire, hay una cicatriz que parte el siglo II, que es la guerra civil. Y es la larguísima dictadura que hubo después. Entonces, la guerra civil lo que termina, y estoy muy empeñado en contarles esto a mis alumnos en los últimos tiempos, la guerra civil no termina con la pedagogía republicana. La guerra civil termina con cuatro décadas de modernización, de progreso, de europeización de la escuela. La institución libre de enseñanza funcionaba desde 1876. La junta para ampliación de estudios que mandó maestros al extranjero funcionaba desde 1907. La residencia de estudiantes funcionaba desde 1910. La revista de pedagogía se publicaba desde 1921. Todo esto que hemos nombrado terminó en el 36. No por ser republicanos, sino porque se terminó con la modernización, con el progreso, con una imagen de profesor, etc. Y yo creo, como profesor y como director del museo y como ciudadano, que todavía es necesario tender puentes entre aquellos maestros y nosotros. Entre aquellas maneras de entender la educación, la escuela, la infancia y nosotros. Y tenemos esa especie de deuda pendiente y tenemos mucho trabajo por hacer. Y entonces en el museo pedagógico este camino hemos pretendido recorrerlo. Contarnos que hubo maestros cultos que luego no tuvieron ninguna presencia después de la guerra civil porque la escuela siempre representa la sociedad del momento. Yo también una de las cosas que decimos en el museo es que posiblemente la escuela es la institución que refleja de una manera más fiel la sociedad de cada época. Nosotros tenemos un cuaderno celebradísimo en el museo pedagógico que redactó una niña de Abiego que es un pueblecito del Pirineo en el año 37 cuando en Abiego funcionaba una colectividad anarquista. Entonces este cuaderno está en muchas exposiciones porque esta niña cuando conjuga el verbo cantar como todos los niños han conjugado el verbo cantar cuando se lo han pedido sus maestros esta niña pone yo canto la internacional tú cantas la internacional y él canta la internacional y luego dibuja Durruti con su gorrico rojo y negro y cenete fai bien y en el año en el año 47 tenemos otro cuaderno escolar de un niño de Zaragoza que escribe al dictado de su maestro claro como la niña también nosotros o caudillo prestos a morir por ti el niño no entendía nada claro ni caudillo ni presto ni morir ni nada de nada pero todas las piezas nos hablan de una época de una manera de entender la educación de una manera de entender la infancia ¿no? y para mis alumnos y para mis estudiantes cuando digo mis estudiantes quiero decir los estudiantes de magisterio no es que sean míos los estudiantes de magisterio a los que yo les doy clase y barrotos como ciudadanos es muy yo creo que es urgente recuperar aquella imagen de maestros que salieron al extranjero que daban conferencias que publicaban libros que tenían una presencia en la sociedad yo he estudiado el tema en Aragón pero aquí en la región de Murcia es absolutamente igual en la segunda década del siglo XX hay ayuntamientos que dan a sus escuelas el nombre de maestros esto unas décadas antes es impensable en el siglo XIX que esto es donde es aquel dicho de pasar más hambre que un maestro de escuela maestros que no tienen formación que no tienen ningún prestigio porque los ayuntamientos no les pagan todo eso cambia en el primer décado del siglo XX pero claro luego tenemos esa cicatriz que impide lo que hubiera sido una evolución natural y tenemos ya otro modelo de ser maestro yo cuando hablo de esto a los estudiantes les llevo fotos que vienen del museo pedagógico entonces por ejemplo tenemos una niña que en el año 48 o 49 pues para hacerse maestra con 14 años tiene que traer un certificado del cura del pueblo y de falange sección femenina diciendo los principios del movimiento diciendo la santa madriglesia católica eso a los 14 años y luego para ejercer otra vez entonces claro son unos años donde no importa mucho ya cuánto los maestros saben sino cómo los maestros son fieles a las consignas al régimen cómo interesa a maestros que disciplinen no que hagan gentes que piensen y tal bueno pues todo esto nos lo tenemos de contar y nosotros en ese museo un poco de la inteligencia hemos pretendido hacerlo con con las publicaciones con la celebración de jornadas nosotros hemos celebrado dos jornadas en 10 años en el museo pedagógico hemos presentado libros allí ha habido el museo tiene que ser un sitio abierto también a la sociedad entonces todos los años viene hacemos un ciclo nosotros no sino que lo acogemos cine hecho por mujeres directoras de cine aragonesas y en el museo pedagógico que tenemos una sala si tuviéramos 10 seríamos como un multicine teníamos muchas cosas pero tenemos un espacio limitado pues ahí se reúnen y los profesores de matemáticas de la universidad de álgebra vinieron también un día a hacer otra cosa en nuestro museo tener un museo es tener un espacio social cultural dinamizador abierto que no es el caso de nuestro museo pedagógico de Aragón porque ya digo que puede parecer que sea muy grande pero es muy limitado lo primero que le pasa al museo que lo hablaré después es que está instalado lo puedo decir aquí en la intimidad allí no lo digo está instituado en un sitio que no es conveniente es el antiguo mercado de la ciudad ni los suelos ni los techos ni las escaleras nada nos recuerda un espacio educativo yo si un día me preguntan cuando ustedes vayan a crear su museo pedagógico les diré que hay que llevarlo a un centro educativo a un lugar donde las personas se han encontrado para enseñar y para aprender a veces se quedan cerrados antiguos centros que tienen problemas que no funciona muy bien la wifi pero esos son los centros que a nosotros nos viene bien porque entonces nuestras piezas están en su ecosistema entonces en el museo pedagógico esta es la entrada que es un espacio que tenemos dedicado al niño en el museo pedagógico hay tres protagonistas el niño, el maestro y la escuela y aquí pues hablamos del juego de los nuevos materiales que aparecen y de la nueva concepción de la infancia que se gesta en el siglo XX ahora lo he apagado pero tenía que darle a esta flecha hemos tenido que reproducir aulas si esto fuera una escuela tendríamos las aulas ya esta es el aula de principios de siglo con esos bancos corridos que nos hablan pues de la quietud de la rutina de niños que todo lo aprenden de memoria pero ya digo es una reproducción a nosotros nos gustaría tener un aula estos son pues niños que han hecho la didáctica sobre Ramón Hacín solo tenemos una sala donde yo doy a veces clase donde se reúnen los matemáticos y donde hacemos las actividades didácticas a los niños les contamos el cuento de Ramón Hacín y se llevan estas muñecas que son diseño de Ramón Hacín esta es el aula de la república ausencia de símbolos religiosos este es un espacio donde hay distintos materiales que han estado presentes en concreto en esa vitrina está nuestro cuaderno del que les he hablado de la niña de Abiego y ya les digo que tenemos 18.000 unas 18.000 piezas y expuestas hay 1.400 entonces en los almacenes donde también tiene que estar todo convenientemente ordenado es donde están las piezas que nosotros prestamos al ser posible no prestamos esta mesa de profesor que tenemos en la exposición sino que prestamos una de las que tenemos en los almacenes esta es el aula que nosotros hicimos en Nacional Catolicismo están ahí las labores la estufa luego les volveré a hablar de las labores estos son los niños escuchando la historia de Ramón Hacín esto es un taller que hacemos de caligrafía todos los años para la Internacional de los Museos y vienen niños de primero de segundo de la ESO y cogen la tinta la pluma hay un maestro calígrafo que tengo la suerte de que sea de Binefar es un hombre que trabaja por la Biblioteca Nacional y bueno los niños están concentradísimos escribiendo sus nombres este es un espacio al que también le damos mucha importancia hay aquí unos ordenadores de uso público yo quise tener enseguida wifi el museo pedagógico luego ampliaré esta idea debería ser también un centro de documentación este es el espacio otra vez de Hacín aquí están los niños trabajando con sus bueno no sé por qué traigo tantas cosas de Hacín y este es uno de nuestros libros que da la casualidad la historia de este libro es una historia maravillosa y es que son las memorias más antiguas escritas por un maestro español y tenemos la suerte de que sea un maestro aragonés entonces estaba yo un día en casa sin meterme con nadie y me escribió un amigo mío que tiene en su casa 35.000 libros su mujer es también vicerectora de Proyección de la Universidad Yolanda Polo no sé si la conoces y entonces me dijo si de verdad me quisieras encontrarías este libro hecho por un maestro aragonés y lo editaríamos en el Museo Pedagógico y entonces yo a los 5 minutos le dije bueno yo no lo tengo pero sé quién lo tiene lo tiene Antonio Viñao y entonces aprovechando un viaje que venía Pedro Luis aquellas jornadas que organizamos en Huesca pues Pedro Luis trajo el libro y donde hay un libro que solamente tiene Antonio no sé si alguien más tendrá estas memorias unas memorias celebradísimas porque es una historia muy amarga de un maestro que había nacido en un polecito de Huesca en Loporzano y cuando termina sus estudios en Madrid decide pedir trabajo en Huesca y le asignan unos pequeñísimos pueblos y cuenta todas las miserias y las carencias que allí ve e insoporta solo les contaré lo que pasa en su último destino que es Aniés entonces un domingo los mozos se llevan al maestro en una chopera para darle una paliza para que se fuera del pueblo no era nada personal como decían en los de la mafia esto no es personal simplemente es que en los pueblos preferían no tener maestro a tener que pagarles fíjense de que poco servía ni la educación ni el trabajo de los maestros ni la escuela y no le hacían grafitis o escraches que diríamos hoy pero cuando pregonaban que había que pagar el impuesto para pagar el sueldo del maestro le cantaban a usted maestro no se le apedrean las cosechas porque siembran nuestras costillas en aquella época que es 1860 1870 cuando los pueblos se quedaban sin maestra no se lo decían a nadie para que no se la mandaran como ahora exactamente como ahora entonces nosotros tenemos estas memorias que han sido celebradísimas en todo el estado las tenemos pues por la casualidad de que Antonio las tenía pero es una gran recuperación que ha hecho el museo pedagógico donde había un ejemplar en la biblioteca de Antonio pues ahora hay mil bueno ya no hay mil deben de quedar como 200 yo semestralmente cuento los libros porque otra cosa que hemos hecho en el museo es tradicional que las instituciones hagan libros repartan 50 en la presentación en las inauguraciones y se queden en un almacén donde a veces se moja o se tira o ya no hay sitio y yo siempre he hecho lo contrario con los libros que hemos hecho 23 en papel yo dejaba 50 en el centro del libro en los almacenes y el resto los tengo en el museo y entonces los pastoreo fundamentalmente los regalo y ahora vienen a pedirme la directora del servicio provincial de Huesca pues hay una jubilación la hacemos en el museo digo que el museo tiene sentido se puede sacar mucho partido hacemos la jubilación en el museo preparamos un libro para cada jubilado en mi facultad fiesta de la facultad ¿cómo agradeceremos a los centros que acogen nuestros alumnos en prácticas? ¿tienes algún libro? entonces yo pues preparo los que me dicen si son muchos como la última vez que fueron 70 pues claro solicito la autorización correspondiente porque los libros tampoco son míos pero quiero decir que el museo está para prestar este servicio también a la sociedad bueno me gusta mucho como veis como ven enseñaros el museo lleno de de chicos y de y haciendo cosas ese es el espacio que nosotros tenemos dedicado al magisterio los libros que se ven ahí al fondo son libros escritos por maestros aragoneses y publicados en imprentas aragonesas como hay libros escritos por maestros muncianos y publicados en pequeñas imprentas de aquí seguro y eso es una urgencia recuperarlo y hay que saber también quiénes eran y qué más cosas hicieron porque además quienes hacían libros pues a lo mejor salieron becados o también escribieron en la revista de pedagogía o sea que es necesario tender como una red para entender cómo fue todo este proceso de modernización esta es la obra del nacionalcatolicismo y hasta aquí bueno en un segundo bloque bueno voy un poco regular de tiempo en un segundo bloque les voy a comentar rápidamente diez cosas o nueve que yo he aprendido en estos diez años y que ni me había planteado antes de tener un museo y creo que a lo mejor son reflexiones interesantes para ver cómo un museo podría dar esas aportaciones a la educación del siglo XXI que es con lo que terminaré en primer lugar yo creo que un museo pedagógico no es un lugar para cultivar la nostalgia a mí no me han gustado nunca las denominaciones y cada vez menos la escuela de nuestros abuelos la escuela del ayer para mí eso no tiene sentido no se trata de volver a sentir lo que uno sentía cuando mojaba el tintero en la tinta no se trata de volver a escribir no se trata de volver a sentarse en el pupitre el museo pedagógico tiene sentido si nos ayuda a entender la educación actual y si nos ayuda también a proyectar la educación que queremos nos ayuda a diseñar la educación del futuro la nostalgia no se puede evitar uno recorre el museo pedagógico y nos habla de un tiempo perdido que es la infancia y todo se mezcla y yo tengo la anécdota del director provincial de cuando se inauguró el museo que me dijo que pasaba por esas aulas y que se emocionaba y dice no me gusta emocionarme pero me emociono porque es el recuerdo de la infancia él dijo también me pasa a veces cuando escucho marchas militares que no me gusta que me emocionen pero sin embargo a veces no lo puedo evitar pues la juventud la mili yo que sé lo que fuera hay un grupo de música la ronda de voltaña ahí en Aragón que cantan una canción que dice que el recuerdo vuelve tierno hasta el pan duro de ayer entonces yo creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta no podemos evitar mis alumnas vienen con sus abuelas y cuando ven las labores me dicen que se han emocionado o cuando recuerdan la estufa de leña se emocionan cuando la ven no lo podemos evitar pero el museo pedagógico ha de mantener un discurso crítico sobre las cosas y pues claro hay que preguntarse qué tipo de educación se ha dado a las mujeres en el país hasta hace cuatro días porque teníamos un mundo de niños un mundo de niñas eso sí que lo hace el museo pedagógico no sólo conmoverse con el recuerdo de las labores o incluso de la leche en polvo es que tomábamos leche en polvo bueno sí apestosa leche en polvo y lo que había era una sociedad carente de todo y que tenían que mandarnos leche para repartir en las escuelas entonces el discurso es otro en segundo lugar he aprendido que la mirada del historiador es necesaria en un museo pero no es suficiente nosotros yo no me planteaba cantidad de cuestiones que tienen que ver con la conservación que tienen que ver con la catalogación que eso sí que lo hacen los conservadores lo hacen los restauradores lo hace el personal técnico cómo se tienen que exponer las piezas qué tipo de luz les conviene qué temperatura ambiental hay que tener qué condiciones de humedad cómo se transportan las piezas nuestras piezas son tan piezas bueno es que me he olvidado decirles al principio que nosotros dependemos de la dirección general de patrimonio cultural somos un museo como el resto de los museos y yo creo que esto es bueno tenemos que pagar el precio de pues que los trámites son lentos que las piezas salen todas aseguradas si no no pueden salir salen con una autorización del director general que autoriza la salida de esa pieza o el préstamo por una exposición por delegación de la consejera todo esto quiere decir que hay que solicitar las piezas con un mes por lo menos de antelación y se da una cosa que es paradójica y es que puede haber una escuela que nos han donado unos pupitres luego a los dos años quieren hacer una exposición y vienen a buscar sus pupitres y como ya están catalogados y son bienes patrimoniales entonces yo tengo que decirles que tienen que salir con un seguro dice pero si eran nuestros si eran pero ya no o sea y ahora tienen que salir en esas condiciones hemos aprendido también que hasta unos 30.000 euros por 200 euros te puedes llevar las piezas aseguradas pero claro los 200 euros hay que tenerlos si no se tienen pues es mucho dinero ¿no? pero esto es para bien y para mal tenemos la misma jefa de servicio el presupuesto sale del mismo sitio lo único que nosotros pivotamos entre por un lado técnicamente somos patrimonio cultural pero luego nuestro ámbito es educativo y nos ocupamos bueno pues como el museo arqueológico se ocupa de la arqueología pues nosotros de cuestiones relacionadas con el patrimonio histórico educativo la mirada de historiadores es necesaria yo creo que los historiadores estamos en disposición o están en disposición de de dar un discurso a las piezas de encontrarle el sentido de ponerle el alma en los objetos pero eso no es suficiente porque luego hace falta alguien técnico que te diga cómo se exponen cómo se transportan cómo se almacenan cómo se catalogan etcétera etcétera ya les he dicho que para mí el museo es su colección el museo es su colección hay que hacer un trabajo permanente de investigación de estudio sobre la propia colección y esto implicaba en primer lugar la catalogación si no uno tiene una recolección de objetos felizmente recogidos pero pero no una colección propiamente dicha la colección del museo pedagógico de Aragón o de los museos pedagógicos pues está conformada por bienes que ya cuando forman parte son bienes patrimoniales pero que tienen al menos tres características que voy a destacar ahora y que durante estos años hemos descubierto las piezas de nuestros museos son piezas transparentes quiero decir que su valor no es por el valor que la pieza tiene en sí porque un oficio de toma de posesión un manual escolar un cuaderno hecho por un niño una fotografía pues tiene un valor relativo su valor nos lo da por las historias que nos permiten contar por el mundo que nos permiten recrear por los conceptos que nos permiten entender eso es lo que da valor a las piezas no la pieza en sí porque normalmente no son piezas únicas no tenemos yocondas no tenemos vernicas se hicieron muchos libros escolares hay muchos cuadernos y los cuadernos además otra de las características es que las piezas del museo son polivalentes pueden servir para preguntarte qué maestra trabajaba con esos materiales qué niño se sentaba en ese pupitre qué valores tenía la sociedad del momento los cuadernos escolares por ejemplo se pueden estudiar desde muchas perspectivas distintas la del currículo la de la formación del profesorado la de los valores y las normas de cada periodo histórico y finalmente la característica de las piezas es que exigen un trabajo permanente yo también he aprendido que no hay nada más cambiante por decirlo de alguna manera o nada debería haber más cambiante en un museo que es su colección permanente se incorporan piezas nuevas que hay que integrar en un discurso no se pueden solapar a lo mejor expones una pieza nueva pero tienes que quitar tres entonces hay un trabajo de reflexión permanente nosotros miramos y remiramos cada rincón nosotros tenemos en el museo pedagógico Aragón pequeños espacios que nos ayudan a contar grandes historias hay que huir de las curiosidades y las rarezas un museo no es una exposición de trastos curiosos y raros nosotros cuando vienen piezas nuevas siempre nos preguntamos pero esto estaba en todas las escuelas es una pieza escolar o es una cosa que tuvo ese maestro porque le interesó les voy a contar como curiosidad que al principio con aquello que se llamó el plan zapatero aquella cosa de empleo nosotros contratamos a un joven y empezó a catalogar con la urgencia de las primeras veces de catalogar 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 y catalogamos dimos la naturaleza de pieza a un manual del artillero bueno pues había venido con la biblioteca de un maestro era la biblioteca de él pues tenía ahí un manual del artillero a lo mejor cuando hizo la cuando hizo la mili o lo que fuera pero eso no se puede convertir en una pieza catalogada del museo pedagógico Aragón porque no es de su discurso esto ha llegado allí en aquella recolección de cosas que te trae la familia las cosas de su tío pero luego tú tienes que decir esto era lo pertinente esto no era lo pertinente como algunos de ustedes son maestros saben que yo no sé ahora pero durante una época venían de las editoriales a las escuelas y a lo mejor pues comprabamos muy bien intencionadamente pues unos libros para hacer actividades de plástica no sé qué bueno pues hasta qué punto esos libros que se han comprado circunstancialmente porque había un dinero porque no sé qué son patrimonio de todos y nos ayudan a contar o es una cosa que casi accidentalmente ocurrió porque una mañana apareció por allí un vendedor entonces hay que hacer siempre este análisis sobre nuestra nuestra propia colección luego yo creo que las personas que cuando cuando no procedemos del ámbito museístico tendremos a pensar que un museo es la exposición y el espacio expositivo es casi la parte menos importante de un museo yo voy a decirles en el museo ideal que no es mi museo es un museo que me gustaría tener ideal algunas cosas que no podrían faltar pues una amplísima biblioteca no solamente para los libros que son piezas sino un centro de documentación donde cualquiera que quisiera entender la escuela o estudiar el magisterio o hacer una historia de las disciplinas o no sé qué tuviera que recurrir al museo pedagógico una biblioteca una sala para investigadores nosotros ya recibimos investigadores en el museo ahora mis propios alumnos que están con el TCG y les digo no, no que a ti te damos consideración de investigador entonces tú puedes venir aunque el museo esté cerrado tú puedes venir a estudiar los cuadernos escolares o los libros de misiones pedagógicas o la revista de pedagogía que la tenemos allí entonces una sala también vino una investigadora alemana para ver manuales escolares hay unas poquitas piezas que están expuestas nosotros tenemos una colección de casi 600 cuadernos escolares pero solamente tenemos expuestos pues a lo mejor 20 o 18 no sé por distintas épocas pero cuando alguien quiere investigar eso mapas pues tenemos expuestos 10 no vamos a tener las paredes forradas con mapas pero tenemos 300 mapas de todas las épocas de todos los territorios bueno no de todos pero puede venir alguien interesado en la imagen de España no sé qué o Europa no sé qué entonces el almacén tiene que ser practicable tiene que haber una sala tiene que estar todo localizado para que los investigadores puedan trabajar no sólo con las piezas expuestas un salón de actos es fundamental pienso en nuestras propias reuniones nuestras propias sesiones de formación pero también en un espacio abierto a la sociedad para que distintos colectivos y entidades y asociaciones puedan hacer también allí sus actividades dependencias para la restauración y catalogación de las piezas yo ya digo que no no lo tenemos pero claro cuando llega una donación por ejemplo pues llegan 300 libros o 200 libros los tenemos en las oficinas hasta que los hacemos una primera lectura decimos este sí este no luego lo catalogamos y luego tenemos que ubicar donde corresponde entonces hay como una sala de entránsito con las piezas ¿no? ¿dónde se van a llevar? hasta que tienen una ubicación y les has dado un número hay que fotografiar cada pieza hay que meterla en domus o sea que es un trabajo muy es un trabajo muy laborioso salas o aulas para actividades didácticas y talleres estos que hemos visto una pieza una dependencia fundamental en el museo pedagógico o sea en los museos museos pedagógicos es el almacén yo suelo decir que que el museo se sustenta en los almacenes es como como sus cimientos hay una pequeña parte de la colección que está expuesta y el resto exige estar colocada en estanterías adecuadas en las condiciones adecuadas que eso nos lo tienen que decir los técnicos los historiadores no sabemos yo por lo menos no sabía cosas que uno no se plantea y es que necesita un guardarropa porque vienen grupos de 30 críos de 60 críos porque hacen una excursión al hogarre o van a la cuñacha o vienen a ver el planetario que hay ahora en Huesca y aprovechan para hacer su visita en el museo pedagógico y vienen con la mochila vienen si llueve con los paraguas no te has planteado que a ti no te vale solamente tener 4 aulas tienes que tener un sitio de guardarropa tienes que tener baños suficientes yo estoy apuntando siempre un edificio escolar tienes que tener baños porque vienen grupos muy numerosos y a veces coinciden los niños de primaria con un grupo de jubilados que también está haciendo una visita entonces son cosas que uno no se plantea otros espacios pues el personal donde va a trabajar el personal que tiene que tener el museo porque yo estoy pensando siempre en un museo que está abierto al público porque si el museo no se puede visitar hay un patrimonio allí secuestrado cosa que tampoco me parece deseable tenemos amigos y compañeros y conocemos personas que han recogido una notable colección que es particular que se puede visitar durante las vacaciones cuando él va al pueblo que es donde tiene el museo eso no le podremos llamar museo será otra cosa porque un museo exige que haya investigación que se pueda hacer visitas etcétera he aprendido también que el continente es muy importante no solamente el contenido ya les he dicho yo creo que nuestras piezas el ecosistema de nuestras piezas es un espacio educativo si tuviéramos un centro escolar como yo estoy persiguiendo hace 10 años desde que el museo se creó tendríamos por ejemplo un patio de recreo que nos permitiría hacer allí muchas cosas de juegos tradicionales de tener un huerto de explicar el propio espacio escolar cosa que ahora no podemos hacer la importancia de todos los requisitos que cumplir de conservación transporte préstamo y depósito de piezas que yo todo eso no me lo había planteado también he descubierto que cada vez que se puede uno tiene que huir de planteamientos pues bien intencionados pero que a la larga no no reportan muchos beneficios porque quizá no entre nosotros somos personas sensibles al mundo de la educación pero yo he observado que entre las personas que son de museos todavía nosotros tenemos que conquistar un prestigio los museos pedagógicos el patrimonio histórico educativo y a veces hacemos cosas tan artesanales tan poco profesionales tan bien intencionadas que son más bien un demérito que no un mérito en la conquista de ese prestigio y de esa dignidad que un museo pedagógico debe tener yo por eso he huido he huido cada vez que me han propuesto instalar el museo en una iglesia o en un antiguo cuartel o hacerme cargo de una colección que reunió a no sé quién a 200 kilómetros de Huesca eso no se puede atender y entonces yo ya bromeo con los técnicos de patrimonio y les digo mira proponme a mí lo mismo que le vas a proponer al museo de Huesca al museo de Huesca o al museo de Zaragoza no por ser el pedagógico va a ser que nosotros nos conformamos con cualquier cosa hay que ser un poco en eso exigente la exposición tiene que estar como les acababa de decir abierta al público estoy pensando en un museo que investiga que cataloga que recupera que difunde pero que está abierta al público porque si no no es un museo es otra cosa es otra tipología de centro y esto exige claro hay una inversión el gobierno de Aragón yo les digo a los chicos hay dos señores con una porra o sea hay guardia de seguridad como en todos los museos y el museo no se puede abrir si no hay seguridad pero esto es una apuesta y tenemos que empeñarnos en demostrar que esto tiene sentido y que esa es una inversión muy bien hecha un museo tal como yo lo entiendo después de 10 años tiene que hacer estudios del ámbito de su ámbito que es el estudio educativo con el propósito de entender el presente no solamente estudios que se quedan allí y que no se difunden y luego hay que ser consciente de que siempre hay un museo fuera del museo son fondos depositados en centros educativos son los propios edificios escolares son las placas que recuerdan en los antiguos nombres de las escuelas son las eras donde se salía y son las personas son las personas y también hay otra cosa que a lo mejor tendemos a pensar que todo esto tiene sentido en las escuelas de los años 20 o de los años 30 pero también es en fin que cuando el museo pedagógico abrió sus puertas la última pieza la pieza más moderna era un póster que hablaba de la llegada del hombre a la luna y yo a Rafael Jiménez que trabajó conmigo los primeros años le dije mira yo mi infancia que soy un señor mayor mi infancia no está aquí apenas recogida y llevo pues 20 años llevaba entonces dando clase y mi experiencia profesional tampoco está aquí o sea que hay que hacer el esfuerzo para que aquellos primeros ordenadores y no tan primeros y aquellos disquetes y aquellos radiocaseres grandes que teníamos para enseñar el inglés y aquellos proyectores de diapositivas que ya no utilizamos tampoco porque todos tenemos cañones y aquellos materiales que mandó en los 60 el ministerio para la química para todo eso es patrimonio histórico educativo no hay que pensar solamente en los años 20 y las fotografías que podamos recuperar de niños en la semana blanca que hacemos ahí en Aragón que se van ahora en febrero todos a esquiar niños de todos los colores jugando con sus maestros son tan importantes como las fotos de los años 20 de maestros vestidos de luto riguroso de negro riguroso y separados de sus alumnos tenemos que trabajar con esta idea que el patrimonio histórico educativo llega hasta nuestra edad hasta nuestro tiempo quiero decir bueno ya voy a terminar con lo que un museo pedagógico nos puede aportar para la actualidad para la educación del siglo XXI ya les decía al principio que yo creo que el pasado no está detrás de nosotros el pasado está siempre delante de nosotros porque nosotros somos lo que fuimos entonces un museo pedagógico nos va a permitir algo que es hoy más urgente que nunca más necesario que nunca que es entender la educación del presente un museo pedagógico nos va a permitir entender todos los problemas que tenemos planteados yo claro les invito a mis alumnos que son chicos de 18 años que cuando les hablo de la constitución del 78 pues les da lo mismo que la de 1812 porque es hace mucho como ellos no habían nacido yo sé que ya son años que tienden a infinito ya son años que tienden a infinito pero claro desde el punto de vista histórico pues 40 años es poco tiempo y yo les digo mira esta asignatura no es para que tengáis un conocimiento erudito de lo que pasó en los años 60 o de lo que pasó en los años 80 esto es para que entendáis pues todos los problemas que tenemos aún abiertos porque no nos ponemos de acuerdo en el pacto por la educación la privada la concertada el papel de la iglesia la doble red la no sé qué todo eso son cosas que tenemos abiertas a lo largo de un siglo entonces el museo pedagógico es un lugar no solamente el espacio físico sino ese espacio simbólico que yo les invito a considerar como lo más importante del museo que nos va a permitir entender entender qué es ser maestro entender las necesidades de la escuela entender yo que sé debates yo no sé por qué en el tren que he venido en los trenes que he venido había cosas de de movistar sobre educación uno sobre un movimiento de personas que reclaman no llevar a sus hijos a la escuela porque son lugares de tal de cual de no sé qué ya sabéis y otro sobre los conflictos que hay en la educación secundaria está también muy encima de la mesa el problema de los deberes yo estuve en una charla del presidente de la FAPAR nacional sobre los deberes que yo creo que el debate es más amplio que no solamente los deberes que está en cuestión el modelo de infancia el modelo como somos padres lo que los niños hacen etcétera etcétera son muchas cosas lo que hay y no solamente los deberes todo eso nos lo puede dar muchas pistas para entender la situación en el museo pedagógico luego yo creo que el museo pedagógico también es un lugar para recuperar para recuperar esa imagen de lo que ha sido ser maestro de la función que han tenido las escuelas de cómo se ha entendido la educación de cómo se ha entendido la cómo se ha entendido la infancia yo les decía antes que nosotros hemos tenido la fortuna de recuperar el trabajo de nuestros maestros freinetistas nuestros maestros aragoneses tuvimos la fortuna en Huesca de que por error a veces las cosas en la vida las mejores cosas pasan por un error por error destinaron a Herminio Almendros en el curso 31-32 al servicio de inspección de Huesca Herminio Almendros ya trabajaba con la imprenta en su grupo en Lérida donde él era inspector y entonces pues con la colaboración de Ramón Hacín contagió su entusiasmo por el texto libre pero no diré el texto libre porque yo cada vez que hablo de Freinet me parece que lo más importante es la dimensión ética de lo que se hacía y no la técnica en concreto y entonces pues hay un maestro de un pueblecito muy cerca de Huesca que se llama Plasencia del Monte que hizo con sus alumnos un libro que Fernando Jiménez el especialista este mexicano nos hizo la introducción de ese libro y dice que se llama un libro de vida un libro de vida los maestros freinetistas en los años 30 hacían boletines y hacían cuando había recursos que eran muy pocas veces un libro entonces nosotros nuestra primera publicación del Museo Pedagógico es el libro de los escolares de Plasencia del Monte que lo dejaron así dicho los chicos unos días antes de que empezara la guerra civil imprimieron ese libro es un libro fascinante que empieza con un texto de un niño de 11 años que dice antes los pobres vivían peor que ahora ahora si quieres puedes comerte medio pollo antes una sardina solo se comía bien cuando había votaciones porque los ricos pagaban una alifara hay una alifara es una merienda para que al día siguiente les votaran claro entonces esta forma de los niños de 11 años que reflexionen sobre lo justo sobre lo bueno es lo que a mi me sorprende yo creo que es lo más valioso de estos textos unos años después y junto al libro pues recuperamos al maestro que es Himeo Nomella recuperamos la historia de Hermino Almendros recuperamos la historia del segundo congreso de la imprenta que se celebró en Huesca en el mismo espacio donde mis alumnos se examinan aunque se emocionan poco cuando se lo digo pero allí mismo en ese espacio se reunieron pues medio centenar de maestros procedentes de Cataluña pero había también casi una decena de maestros aragoneses luego tuvimos otra historia que es maravillosa que yo en la presentación de estos libros que hago una presentación muy breve y siempre la introducción la encargo a alguien que me parece que tiene mucho que decir o que es el que más sabe yo decía que la recuperación de un libro que encontramos en Niza en el archivo departamental de los Alpes Marítimos ya justificaba la existencia del Museo Pedagógico de Aragón un profesor gallego Antón Costa me mandó una propuesta de publicación sobre Freinet en España y él me decía que tenía un estudio y que a lo mejor el Museo Pedagógico de Aragón lo podía publicar porque nosotros hacíamos libros y yo le dije que con nuestros recursos y con el personal que teníamos teníamos como el mandato el imperativo de ocuparnos de lo que había pasado más cerca de nosotros pues de Barbastro de Plasencia del Monte etcétera y entonces él hizo el libro en las prensas universitarias de Santiago de Compostela y me lo mandó y estaba yo en mi casa sin meterme con nadie una noche de verano y veo que publica una ilustración de una página Freinet firmada por un niño que yo conocía pero es que vuelvo a la página y me encuentro la dedicatoria manuscrita de ese maestro de Plasencia del Monte a Hermine Almendros a mi fraternal amigo Hermine Almendros firmado Omeya entonces yo claro ya no pude dormir esa noche y llamé a Antón y le dije pero esto es un libro que tú dices que es un libro o es solo un cuaderno es una revista me dijo no es un libro es un libro está encuadernado seguro seguro entonces yo lo primero que pensé es que debíamos ir a Niza montar un comando a robar el libro para traerlo a Aragón pero como yo era complicado pues decidimos darle la lata al director del archivo departamental de los Alpes Marítimos hasta que me mandó una copia digital que lo hizo enseguida fueron amabilísimos que nosotros pudimos reproducir y hicimos pues mil ejemplares de ese libro que está en Niza y la propia historia de cómo ese libro llega a Niza y cómo lo recuperamos pues es un cuento maravilloso porque nosotros sabemos que cuando Hermine Almendros se iba a marchar de Barcelona porque estaban ya las tropas del general Franco que iban a entrar en la ciudad se despide de su mujer María Cuyas que era también inspectora y María Cuyas le dice mira toma este cuaderno y aquí a ti que te gusta tanto escribir vas a anotar todo lo que te pase y cuando nos veamos dentro de unas semanas o de unos meses así me lo podrás contar de una manera más precisa y Hermine Almendros cogió esa libreta y se la guardó en el bolsillo interior del abrigo que es donde la llevó esta libreta se ha publicado con el título de diario de un maestro exiliado en la editorial pretextos de Valencia entonces sabemos que Hermine Almendros bueno es una crónica de lo mal que lo pasaron aquellos exiliados españoles Hermine Almendros por ejemplo cuenta dice Messier Fulano no sé quién es no me acuerdo me ha regalado unos zapatos usados que yo le agradezco enormemente porque los míos ya no me protegían de la humedad ni del frío otro francés me ha dado mil francos y le he mandado doscientos a Simeón Omeya el maestro de Plasencia que era amigo de él que estaba también ya exiliado en Francia porque lo está pasando peor que yo y Hermine Almendros se fue a vivir con Freinet estuvo allí un año perdón un año un mes en casa de los Freinet él intentó salir a México con otros y no pudo ser intentó irse a Londres no pudo ser y finalmente por mediación de su amigo Alejandro Casona encontró a Cómodo en La Habana aquellos semanas o meses separado de su mujer se convirtieron en quince años y Hermine Almendros murió allí en La Habana sin volver a sin volver a España entonces yo sé antes cuando era más joven decía yo creo no no pero ahora lo sé tengo la certeza de que Hermine Almendros cuando salió de Barcelona junto a algunos libros que él había publicado Flor de Leyendas y otros de los que habla en el el diario que se llevó se llevó este libro que le había regalado su amigo Hermine Simeon Omeya en julio del 35 que es cuando se celebró el congreso en Huesca habían hecho ese libro que es del año 34-35 y Simeon Omeya se lo regaló Hermine Almendros se lo llevó a casa de Freinet cuando supo que se iba a Cuba lo dejó allí y de casa de los Freinet pasó al archivo departamental de los Alpes Marítimos donde hay mucho material de la imprenta de todas partes del mundo que trabajaban con la imprenta y el texto libre le mandaban cosas a casa de los Freinet y 80 años después el Museo Pedagógico de Aragón encontró encontramos este libro y pudimos hacer mil ejemplares donde no teníamos ninguno cuando recibimos por fin el DVD con la copia porque el cartero también lo teníamos para nuestra causa estaba dispuesto el cartero a venirse a Niza porque todos los santos días le decíamos no hay nada para nosotros de Niza no hay nada de Niza el cartero estaba en el secreto yo me abrí un portátil y estaba viendo esto y como me tenía que ir a clase pues me fui para los que conocen Huesca pues por el coso está cerca pero me fui por el coso de la ciudad con el ordenador abierto y entré en clase esto era los primeros días de septiembre mis alumnos todavía no me conocían y entonces pues en vivo y en directo descubrimos allí en clase aquellos maravillosos dibujos aquellos maravillosos textos que los niños de Plasencia del Monte escribieron en el curso 34-35 entonces un museo pedagógico ese espacio simbólico sirve para recuperar muchísimas cosas de los años 30 de los años 60 unas para recordar otras para criticar e intentar mejorar todas para saber de dónde venimos y para entendernos para entendernos mejor los objetos efectivamente nos hablan nos ayudan a reconstruir biografías metodologías teorías del niño y de la enseñanza nos permiten entender los valores los valores que ha habido en cada sociedad en cada momento de la sociedad a mí me parece que un museo pedagógico también podía ser una suerte de observatorio de observatorio de la educación de la educación rural de la educación de la mujer de la educación de las artes de la música de desde la independencia tenemos una dependencia claro somos de la consejería pero no somos la consejería nosotros hacíamos una revista y en Aragón entendieron que era muy bueno que esa revista que podía haber sido de la revista de la consejería que lo era de hecho se hiciera en el museo pedagógico de Aragón y se llamaba Aragón Educa revista del museo pedagógico de Aragón y los responsables éramos nosotros entonces éramos algo independiente claro muy relacionado pero alejados de la prisa de los programas de los intereses a veces políticos más inmediatos yo lo que he descubierto también con el tiempo y quizá por mi vinculación con el museo es que necesito el tiempo largo para analizar las cosas y es a veces el tiempo que nos falta decíamos la innovación pues sí yo creo que sin innovación no hay memoria y cuando uno mira la innovación en el tiempo largo cuando uno mira pues el compromiso de aquellos maestros de los años 20 de los años 30 que trabajaban con la imprenta o que trabajaban con el método de proyectos o que trabajaban aire libre o el compromiso de las personas que colaboraron y trabajaron y protagonizaron los monitores de la organización pedagógica lo que había detrás de eso es que no era una técnica ni era una tablet ni era lo que había detrás de eso era un compromiso con la sociedad todos los que he nombrado les parecía que desde la escuela iban a hacer un mundo mejor iban a transformar la sociedad y para mi esa es la prueba del algodón en Aragón ahora hemos apostado o ha apostado la consejería por la innovación pero a veces me parece que son palabras a veces huecas a mi me gusta mucho que en los últimos años en los últimos cuatro años los maestros que aprueban las oposiciones y los profesores de instituto que aprueban las oposiciones vienen una tarde al museo pedagógico entonces me los dejan allí y recorremos el siglo XX y hablamos de estas cosas y de otras y sé que hay personas que hay cosas que las oyen por primera vez y es una actividad que es muy valorada yo también creo que desde el museo pedagógico los museos pedagógicos se puede contribuir de una forma muy notable a la formación del profesorado eso es también la educación del siglo XXI no solamente mira al pasado luego yo creo que para los escolares el museo pedagógico es un lugar de transversalidad de trabajar cosas y temas muy transversales y además alejados de lo que hacen en la escuela los niños vienen al museo y se van con cuentos les hemos contado un cuento el cuento de Joaquín Costa el cuento de Ramón Hacín el cuento de los maestros freinetistas el cuento del sistema métrico decimal todo empieza y termina allí estamos preparando uno sobre sobre el género ¿no? porque todavía tenemos que trabajar mucho la educación de los niños de las niñas los modelos etcétera etcétera nos cuesta mucho preparar cada actividad porque le damos mil vueltas a estos a estos talleres y luego finalmente yo creo que el museo pedagógico ese museo de las ideas es ese sitio también donde se puede soñar la educación que precisamos es un sitio donde desde el que se pueden impulsar jornadas conferencias debates publicación de boletines encuentros un poco combinando esa mirada hacia atrás pero que es una mirada que nos va a permitir situarnos en el presente y yo creo que por encima de todo el museo pedagógico hay que entender que no es un museo que mira al pasado por eso soy contrario a la nostalgia por eso soy contrario solamente a a recuperar ese tiempo de los abuelos ese tiempo perdido el museo pedagógico debe ayudarnos a entender la educación del presente y a plantearnos que que deberíamos hacer en el futuro en un mundo que como ustedes y yo como todos sabemos y tenemos muestras todos los días es un mundo cada vez más más complejo quizás se necesita un sitio donde alejado de esa inmediatez en el tiempo largo alejado de la prisa y de las necesidades más urgentes podamos tender una mirada larga a la educación para para preguntarnos quienes somos y quienes queremos ser y nada más muchísimas gracias por su atención gracias 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 gracias